Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este su programa Descubriendo el Mundo Infantil a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos y por supuesto a través de las pantallas que usted no ve, las pantallas de Ulagos TV. ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo has estado? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú? Bienvenido perfectamente, con mucho ánimo en esta segunda temporada de este programa pensando en que vamos a estar conversando con la invitada y llegando a la familia a través de este Descubriendo el Mundo Infantil. Este programa es lo que pretende llegar a las familias y con diversas temáticas. Hoy día tenemos una temática importante que afecta a muchas familias, yo diría que quizás a todas las familias sobre todo después de la pandemia, que es los efectos negativos que tiene el uso de pantallas excesivo en los niños y niñas. Y para eso tengo invitada a una estudiante de sexto semestre a punto de egresar, Diana Catalán. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola profe, ¿bienes usted? Bien, también. Y ella nos va a comentar un poquito de esta temática porque trabajaron con un psicólogo en el centro educativo donde ellas están haciendo su práctica, digo ellas porque son más estudiantes, pero ella es la representante. Y para empezar me gustaría que contaras a las familias un poco qué fue lo que tú lograste percibir y por qué también decidieron tomar esa temática para trabajar con las familias. Bueno, principalmente fue un tema que se conversó como grupo, como bien lo mencionó usted. Y es un tema bastante importante, bastante coloquial dentro de las familias, ya que estamos hoy en día trabajando con muchos niños que vienen desde un mundo de pantallas desde la pandemia. Entonces, muchos de ellos tenían dudas si era bueno, si era malo, si esto colocaba algún riesgo ante ellos. Y obviamente desde esa inquietud que nos presentaron las mismas familias dentro del centro de práctica decidimos realizar una investigación a través con un psicólogo y generar un conversatorio para poder apoyarlos dentro de esa área. Un área importante porque yo creo que es un tema realmente en todas las familias, no solo con niños pequeños, sino también con niños adolescentes. Así es. Y cuéntanos por favor a los auditores, a los televidentes, ¿cómo delimitaron este objeto de estudio? ¿Por qué se centraron ahí? ¿Cómo fue tu instrumento de análisis en términos de cuestionario? ¿Cómo obtienes esa información? Porque la temática o el tema es muy complejo. Bueno, más que nada dentro de todos los días que nosotros estamos en nuestro centro de práctica siempre nos comunicamos cuáles son las inquietudes a través de la comunicación con las familias que tenemos, ya sea al ingreso o a la despedida de los niños y niñas. Y obviamente desde ahí se arrojaron varias inquietudes a través de ello porque si bien en las pantallas nosotros las podemos usar de forma positiva, pero también existe el área negativa que muchas veces las familias desconocen. Entonces desde esa área quisimos más que nada trabajarlo y entregarles esa herramienta para que ellos puedan saber quizás cosas que uno no conversa mucho, como decían ustedes, a través de las pantallas. Y la pregunta entonces, ¿por qué son negativas y cuándo se considera negativo el uso de estas pantallas para los niños y niñas pequeños? Bueno, principalmente le podemos mencionar a la familia que las pantallas son negativas cuando generalmente no tienen una supervisión de un adulto, cuando el niño solamente las utiliza casi en la gran mayoría del día, viendo ya sea monitos animados o cosas por el estilo. Pero pasa a ser un riesgo cuando ya, por ejemplo, genera riesgos cognitivos hacia los niños y niñas, emotivos y también sociales. O sea, están en contacto con personas muchas veces que no conocen y esto también puede traer otro tipo de riesgo que no sea tan solo en el niño. Uno de los importantes y uno también de los efectos negativos en los niños y niñas es el desarrollo del lenguaje. Eso ustedes lo han visualizado con los niños y niñas. Exacto. Bueno, personalmente yo estoy trabajando con un nivel medio menor de niños de rango de dos años, tres años casi cumpliendo. Son niños que, como les comentaba desde un inicio, vienen desde una pandemia donde los niños estuvieron mucho tiempo dentro del hogar y, claro, nos encontramos con familias que nos decían lo más práctico era encenderles la televisión, entregarles un celular, siendo que existen muchas estrategias que podemos trabajar con ello y sacar esa zona de confort que muchas veces tienen las familias de lo práctico. Y cuéntanos, por favor, porque este es un tema, claro, como dices tú, se ven tan naturalizados, normalizados, que tengan muchas familias al pequeño y a la pequeña con un aparato tecnológico. Pero, ¿qué efectos pudieron ustedes detectar que conlleva esto? No sé si estaré equivocado, pero se habla también de que el exceso de este estímulo en ciertas edades puede ocasionar posteriormente epilepsia, puede ocasionar daños cerebrales a la imaginación, la creatividad. ¿Qué efectos creen ustedes? ¿Y cómo podemos darle como una luz a la familia en términos de horario? ¿Es cuando se pasan tantos minutos o es cuando hay una especie de dependencia de que, no sé, en vez de sentarse a mirar algo, es sentarse con el teléfono? Pasar para otra pieza, tomar el teléfono. ¿Cómo se visualiza eso en lo concreto para poder orientar? Bueno, nosotros visualmente lo observamos cuando los niños y niñas disminuyó dentro de sus etapas que ellos van viviendo dentro de las edades, ellos disminuyeron mucho su lenguaje. O sea, hoy en día hay muchos niños que se manejan mucho mejor con un teléfono que interactuar con sus pares dentro del aula. Y obviamente, como bien mencionaba, todos estos riesgos generan grandes daños. O sea, son daños que muchas veces, así día a día, uno no los va a notar. Pero en el transcurso del tiempo sí se van notando. Y dentro del tiempo siempre, bueno, Chile Crece Contigo te recomienda más que nada una hora cuando son niños de 2 a 5 años, aproximadamente una hora diaria. Y vemos muchos niños que eso es lo mínimo que pasan frente a un celular o frente a un televisor. Y bueno, ahí dependiendo de la edad va aumentando el tiempo. O sea, se habla de 6 a 12 años, ojalá sean 2 horas al día. De hecho, siempre se recomienda que los niños de 5 años hacia abajo no tengan contacto con pantallas. Habiendo tantas opciones, cortamos imaginación, cortamos el derecho a jugar. Perdemos muchas costumbres de que los niños se puedan ir desarrollando y evolucionando poco a poco porque tener una pantalla enfrente que los está estimulando de muchos sentidos. Y en ese sentido te quería preguntar, a raíz de lo que ustedes han investigado, de lo que han visto, ¿cómo tú visualizas esta realidad cuando estés en el establecimiento, en el jardín, en el colegio? Pensando, claro, obviamente que no vas a estar el niño ahí con el teléfono, pero tú, me imagino, vas a entregar un mensaje, vas a conversar con los papás. ¿Cómo lo vas a hacer pensando en esta situación país, en esta situación sociedad que estamos con el tema de las pantallas, el exceso? Bueno, me ha ya ocurrido que al momento de conversar con las familias, ellos tienen esas inquietudes. Hemos intentado aconsejarlos como equipo de aula, hemos aconsejado familias. Por ejemplo, teníamos un pequeño que tenía el problema de la ingesta, donde él tenía inconvenientes para poder comer y era en base a que él comía en base al teléfono. Entonces, tuvimos que generar estrategias para orientar a la familia a que existen otras formas de poder trabajar esas cosas. Así que siempre se ha estado conversando, trabajando con la familia en todo ámbito para poder lograr que ellos sientan un apoyo dentro del jardín con ellos. Sí, las pantallas son un problema a veces para las educadoras de párvulo, porque se bajan muchos aprendizajes, no se logra porque los niños están muy pantallizados, por decir así. A mí me gustaría preguntarte, comentaste en algún minuto que uno de los factores, una de las consecuencias del uso excesivo de pantallas es el retraso en el lenguaje verbal y a veces también expresivo y corporal, los niños y niñas. ¿Qué actividades o qué recomendaciones podrías dar a las familias que nos están viendo para potenciar el lenguaje en sus hijos y sus hijas? Bueno, lo principal que podríamos mencionarle es que ustedes aprendan que el niño hay que dejarlo igual que se aburra. Pasa mucho que el niño está alrededor de nosotros, está en nuestro entorno y uno dice el niño está aburrido, pongámosle la tele, pasemosle el teléfono. Pero también hay que dejar que el niño descubra esa imaginación, que el niño juegue con su juguete. Si bien muchas veces pasa que los adultos tenemos los inconvenientes que no ordena, es que me va a dejar todo pintado, que va a quedar todo sucio, eso es parte de ser niño, o sea, yo creo que tenemos que normalizar que el niño debe desordenar, debe imaginar, debe crear dentro del hogar, que no tan solo el niño puede estar quieto, sentado, mirando una televisión. Dentro de esto, principalmente potenciar y conocer a nuestros niños. Yo creo que lo principal que podemos ir haciendo, o los padres generalmente, es conocer a sus hijos cuáles son las áreas que a ellos más les agrada, que ellos disfrutan hacer. Por ejemplo, tenemos niños que les gusta mucho el deporte, les gusta bailar, les gusta pintar y potenciar esas áreas dentro del hogar. O sea, muchas veces tomamos lo coloquial o lo más práctico, en vez de agregarle al niño, por ejemplo, que ellos tengan su sección donde puedan pintar, contarle un cuento, cosas prácticas que muchas veces las dejamos de lado por ocupar otras que son más fáciles. Y qué importante lo que tú mencionas ahí, que se han hecho también estudio al respecto, el tema de que el niño, el adulto también, pero como nos interesan los niños en este espacio, que el niño sí tiene que aburrirse. Porque si no se aburre, claro, jamás va a poder descubrir todo lo que tú mencionas, lo que mencionan los especialistas. Y como los adultos, claro, por favor, que no se aburra. Y me acordaba solamente con un detalle del gran Premio Nacional de Ciencias que falleció hace unos años atrás, Humberto Maturana, que él en sus relatos de vida en esos años, recordemos, no tenía nada para jugar, no tenía nada con que divertirse, no tenía los recursos. Y recuerdo muy bien cuando él cuenta y plantea que tenía así cartones y cómo con los cartones fue construyendo objetos, los niños dándoles vida y que ese proceso de construir un objeto con cartones le sirvió mucho para el tema de la racionalidad, la imaginación, etc. Así que yo creo que es muy importante buscar a veces en lo sencillo las respuestas ante tanta tecnología que no es mala. No estamos diciendo que es mala, pero sí que hay que controlarla. Quisiera agregar algo en relación al aburrimiento y a lo que tú mencionaste. Los niños son muy simples, son muy sencillos. Si tú los dejas ahí para que se aburran, él de la nada va a crear como Humberto Maturana con los cartones, va a usar, no sé, los envases de yogur, va a usar los restos de los chamitos o va a buscar qué hacer porque necesita constantemente su cerebro, está trabajando siempre a full a full. Por tanto, a veces pueden estar horas concentrados haciendo algo con cosas muy simples, con cilindros de confort. Y no están las pantallas, desarrolla la creatividad, la imaginación, la capacidad de aprender, de emprender, etc. Por tanto, es importante que dejemos a otros niños jugar con lo simple y soñar. Tenemos que dejar a nuestros niños soñar, imaginar y que exploren. Estamos llegando al final del programa, pero felicitarte por tu investigación con tu compañera y un desafío, ¿cierto? Un desafío que tienes por delante como educadora. Sí, es algo que la verdad me sirvió bastante, si bien fue durante mi proceso de práctica, pero es algo que quiero seguir y constantemente dentro de toda mi área más adelante. Algo vamos a hacer ahí. Queremos agradecer a Diana por aceptar esta invitación y contarnos este tema tan importante y también tan presente hoy día en las familias. Y a las familias que nos están viendo, nos están escuchando, agradecerles por la sintonía y nos vemos pronto por este mismo canal. El mismo canal, la misma radio, a la misma hora. Que estén muy bien. Chau, muchas gracias. Chau, que piensas ustedes. Chau, que piensas ustedes.